Son unos salvajes No vengo mas a correr, no vengo mas a entrenar en mona ¿Para con fuera? ¿Yo voy a comer? Claro, yo voy a comer Vamos a acertar aqui Vamos a acertar aqui No te llegas aqui, pongo, pongo, pongo Yo te voy a estar con la maqueta Vamos, pa atrás No te llegas Ina roto, me la iba roto Tres Son, son, son Oh, sí Oh, sí ¡Gracias! ¡Vamos atraso! ¡Vamos! ¡Eso! Vamos aca Vamos ¡Vamos atraso! ¡Cualquiera venga! ¡Ey! ¿Qué paso? ¡Vamos! ¡Matraso! a la ultima esta el ultimo vamos mas rapel 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 acah 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 1 2 3 1 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 18 19 19 20 20 20 21 21 20 22 23 25 26 26 No, no, no. atarde ale, 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 ale tira, vamos, tira vamos, vamos vamos, vamo, se ve ya empeca vamos, vamos, tira uno no puede entrar ni así es lo que sí vamos, yo como un peto si es lo que sí, vamos vamos, eso es vamos 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 no vamos no vale tanto, no vale tanto quedarde ahí eso es Parece bonito, parece fripón ahora Vamos a ir, vamos a la vez ¿Se venga a la vida, si no hace? Sí, sí Sí, está, sí ¿Qué hago? Sí, aquí es más fácil de otra vez Ah, está bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!